A más de 64 millones de euros asciende el proyecto de presupuestos de la Diputación para 2021, lo que supone un incremento del 11% respecto a las cuentas del actual ejercicio. La institución pedirá un crédito de 6 millones de euros para no renunciar, dice su presidente, a la inversión en los pueblos y a prestar servicios en medio de la peor crisis que se ha vivido en los últimos tiempos. Buenas tardes, desde la Diputación arrancamos nuestro informativo en este jueves 12 de noviembre en el que también miramos a la Junta de Castilla y León. Ya saben que ayer esta aprobaba el plan de choque para el empleo con 83 millones de euros de inversión para nuestra comunidad, pero queremos saber cómo va a afectar a Ávila. Roberto Ponce. El Viceconsejero de Empleo plantea un escenario de recuperación para Castilla y León en 2021, pero ¿cuál va a ser la situación laboral? En la provincia de Ávila se lo hemos preguntado y atentos empresarios, trabajadores y autónomos, porque vamos a dar la información que les interesa respecto al plan de choque. Eso para hacer frente a la crisis económica. Mientras, la sanitaria deja hoy dos nuevas muertes en el complejo asistencial de Ávila y son 210 desde que comenzó la pandemia. La Junta da hoy cuenta de 63 nuevos positivos y 95 brotes activos, aunque con una bajada importante en el número de casos vinculados, 53 menos. Una jornada en la que también salimos a la calle de mano de los hosteleros, que siguen con sus reivindicaciones. Ana Agustín. Más de un centenar de hosteleros abulenses se han manifestado este jueves frente a la subdelegación del Gobierno. Lo que piden es trabajar, porque dicen que sin hostelería Ávila se muere. Y en el Ayuntamiento, la licitación del contrato de iluminación ornamental navideña ha quedado desierto por segunda vez. Tendrá que volver a ser licitado en una situación que el portavoz del equipo de Gobierno ha calificado de extraordinaria y ha achacado a la pandemia. Este ha sido uno de los temas tratados en la Junta de Gobierno local celebrada hoy. Y en Tiempo de Deportes, hablamos de fútbol. No consiguió dar la sorpresa el colegio diocesano Sucap. Los abulenses se medían a un rival fuerte en la fase previa de la Copa del Rey y caían por 3 a 0. Un resultado abultado, aunque el juego estuvo igualado hasta la recta final del encuentro. A las que no les están saliendo las cosas respecto a sumar puntos es a las jugadoras de Ávila Sala. Tres partidos y tres derrotas, pero se mantienen unidas y confiadas en sacar adelante un proyecto que debuta en segunda división. En Tiempo de Deportes, escuchamos a su entrenadora. Es la imagen de esta jornada de jueves 12 de noviembre. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 6 grados. En la provincia, un grado en el puerto del Pico. Abrimos ya este Tiempo de Noticias y lo hacemos desde la Diputación, donde esta mañana se ha presentado el borrador de cuentas para el próximo año. Se centra, dice su presidente, en las inversiones y en garantizar la prestación de servicios a los municipios de la provincia. Soraya García. A más de 64 millones de euros asciende el anteproyecto de presupuestos de la Diputación para 2021. Se trata de un incremento del 11% respecto a las cuentas del ejercicio actual. El presidente de la institución provincial, Carlos García, ha asegurado que acudirán a un crédito para no renunciar a las inversiones. No significa que se vaya a pedir en toda la totalidad, porque también esperamos, en este caso, que el remanente general de tesorería, que conoceremos a lo largo del mes de marzo, sea un remanente general que oscile entre los 5,5 y 6,5 millones de euros. Con lo cual, luego, teniendo en cuenta ese remanente, pues iremos viendo qué cuantía pedimos de préstamo. Lo que sí que puedo poner de manifiesto es que ese préstamo ahora mismo equilibra las cuentas de la Diputación provincial de manera inicial de cara al próximo 2021. En concreto, el préstamo que pedirá la Diputación es de 6,2 millones de euros, pero, como dice el presidente, dependerá del remanente de tesorería con el que finalmente cuenten y apunta que la deuda con la que cerrará la institución este año rondará los 5,8 millones. Junto al vicepresidente primero, ha presentado el borrador de cuentas para el próximo año, que superará los 64 millones. Podría aumentarse aún más, llegando casi hasta los 70 millones máximo, teniendo en cuenta que se podrían utilizar los remanentes de tesorería que resulten de las cuentas de este ejercicio. Se trata de unas cuentas inversoras, sociales... Es así que el 27% del montante irá destinado a gasto de personal, o lo que es lo mismo, más de 17 millones de euros. Casi un 24% irá dirigido a gasto corriente, el 13% a transferencias de capital y un 36% a inversión en los ayuntamientos. Esto se traduce en 236 euros por cada habitante de los 247 municipios, frente a los 169 euros de este 2020. Por tanto, un presupuesto inversor. El plan extraordinario de inversión estará dotado de 6 millones de euros y se crea un nuevo fondo de casi 2 millones. Para dar una respuesta a esa sustitución de redes de fibrocemento de todos y cada uno de los municipios, no solamente apuesta, sino que también invierte, junto con la Junta de Castilla y León, en la depuración de los municipios de más de 500 habitantes. Otro eje esencial es la estabilidad en el empleo, manteniéndose un plan extraordinario de 2 millones de euros para los municipios y se crea, junto a la Administración regional, 1.160.000 euros para el plan COBEL, así como la apuesta por el empleo agrario y la garantía juvenil. Además, un compromiso firme con la industrialización, con el plan de fomento. 200.000 euros que van a ir a buscar soluciones a un pilar básico en el desarrollo económico de esta provincia, como es la plataforma de agroalimentación, 250.000 euros que van a ir destinados, en este caso, al Centro de Transferencia del Conocimiento, y otros 125.000 euros que van a ir destinados para la mejora de las infraestructuras en el polígono de La Colilla. Entre otras partidas, un millón de euros para el edificio Jimena Blázquez de la Diputación y 500.000 euros para el tejido productivo de pymes y autónomos. Gran apuesta también en servicios sociales con más de 19 millones de euros, de ellos 5 millones y medio para la ayuda a domicilio, o 400.000 para el programa Crecemos, y para hacer frente a la COVID, 700.000 euros para la contratación de personal laboral, así como para la compra de equipos de protección y un incremento en la partida de limpieza. Por otro lado, se impulsará el sector turístico con 200.000 euros y 400.000 para la búsqueda de sinergias, así como 285.000 euros para el marchamo de calidad Ávila Auténtica. Y en otro ámbito se creará una partida específica para la creación del consorcio con la UNED y así dar una solución a la continuidad de esta universidad. 200.000 euros, 100.000 por parte de la Diputación Provincial y otros 100.000 por parte del Ayuntamiento, que veremos en este caso, si en las próximas semanas, pues también lo transcribe en el proyecto de presupuestos. Lo que nosotros sí que tenemos muy claro es que si el Ayuntamiento de la capital no va a estar en la UNED, la Diputación Provincial va a liderar el proyecto del consorcio. También en inversión se destinarán más de 3 millones a la conservación de carreteras y otros 3 al Plan de Carreteras para Obras de Mejora. Y conocido ya el respaldo del PSOE a estas cuentas, el equipo de gobierno de la Diputación tiende la mano a por Ávila para que también se sume y lograr la unanimidad del pasado ejercicio. Dice Carlos García que la formación amarilla ya conocía estas partidas. ...mostrar cierta perplejidad ante las declaraciones, porque en este caso, hace apenas un par de días, parece ser que eran unas cuentas que sonaban bastante bien y que ahora trasladan el optimismo, en este caso, del vicepresidente y del presidente. Con lo cual, lo que sí que quiero poner de manifiesto es que el abulense probablemente no entendería que bajo estas circunstancias complejas, ante la peor situación de crisis, como decía anteriormente, social, económica y sanitaria, haya grupos políticos que lo que pretendan, en este caso, es buscar confrontación, no buscar aportar, en este caso, partidas que mejoren la calidad de vida y que lo único que están haciendo es intentar impugnar un pleno en las diferentes administraciones abulenses. Y nos trasladamos hasta el ayuntamiento donde hoy se ha celebrado junta de gobierno local. Los temas abordados han sido dados a conocer por primera vez en esta segunda ola de forma telemática. Por segunda vez ha quedado desierta la licitación para la contratación del alumbrado para las fiestas navideñas y deberá salir de nuevo a licitación por un precio de 100.000 euros. Una situación extraordinaria, según el portavoz del equipo de gobierno. Se ha visto algún tipo de circunstancia, de condicionante que pueda facilitar el concurso del mismo pliego. Igualmente algo relevante en los momentos que estamos atravesando y como les decíamos, hay que ser consciente de la situación que atraviesen estas empresas dedicadas a este sector, las cuales, pues muchas de ellas, están inmensas en esos ERTE. En esta junta de gobierno local se ha propuesto la autorización de gasto de 40.000 euros destinados a la convocatoria de subvenciones del Consejo de Cooperación al Desarrollo y se ha dado cuenta del decreto de solicitud del Programa Mixto de Formación y Empleo ante el SEPE para la realización de una acción denominada Ávila Rehabilita 4. De un programa dedicado a operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción que estará destinado a la contratación de siete personas durante un periodo de nueve meses. Esta acción cuenta con un presupuesto de 194.181,92 euros de los que se solicita una subvención de 107.562,42 euros. El resto lo aportaría el consistorio a Culecia. En el área de contratación se ha informado de la adjudicación del contrato de videovigilancia en el polígono de Vicolozano y las calles peatonales del casco histórico. Se ha adjudicado el contrato de obras de reparación de caminos en el municipio de Ávila a la entidad Cid Vías SL en el precio de 72.479 euros y va incluido. Se trata de caminos públicos que dan servicio a los habitantes de los barrios de la capital anexionados para sus desplazamientos diarios a parcelas de labranzas o lugares de trabajo. Por 100.000 euros. Además, informado de la adjudicación del suministro de siete árboles navideños para los barrios anexionados, se ha adjudicado el suministro de cinco vehículos de gasolina con GLP para los servicios de obras y alumbrado, se ha propuesto la adjudicación del servicio de atención al ciudadano y se ha dado cuenta de la adjudicación de las obras de mejora de aceras en la travesía Telares. En el área de presidencia se ha informado de la situación de los embalses que se encuentran al 65,5% de su capacidad, casi ocho puntos más que la semana pasada, 43,6% más que en la misma fecha del año pasado. Pues seguimos en el ayuntamiento para abrir la crónica política de mano del Grupo Municipal del Partido Popular. Este critica la falta de desarrollo de las mociones aprobadas en los plenos municipales. Dicen en concreto que de las 40 que han visto Luz Verde en lo que va de legislatura, un elevado número está sin tramitar. Para su portavoz, Sonsuel Sánchez Reyes, todo esto demuestra la inacción y la dejadez del equipo de gobierno que en sus palabras se limita a aprobar las mociones para cubrir el expediente pensando que el trabajo ya está hecho, pero no se da cuenta de que en realidad esos acuerdos tan solo son el punto de partida para comenzar a trabajar por la ciudad. Por su parte, la portavoz del PSOE, Yolanda Vázquez, pide impulsar la implantación de la aplicación Radar COVID porque dice es una ayuda inestimable. En este sentido, Vázquez pide que se dé a conocer la importancia de esta aplicación a través de las redes sociales del consistorio y de la propia página web para que los ciudadanos sean conscientes de la utilidad de tener instalada esta app en sus dispositivos. Seguimos sumando lamentablemente decesos en el complejo asistencial de Ávila. Dos personas han perdido la vida en las últimas horas y son 210 desde que comenzó la pandemia. La Junta da hoy cuenta de 63 nuevos positivos y 95 brotes activos, siete menos que ayer con una bajada importante en el número de casos vinculados, 53 menos. El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto para que el IVA de las mascarillas baje del 21 al 4%. Tras semanas de presión social el gobierno rectifica y veamos cómo reciben esa decisión los ciudadanos en la calle. Es que deberían haber hecho mucho antes, es que al final es un bien, parecía un bien de lujo y es un bien de primera necesidad. Nos deberían dar una ayuda, sobre todo con los niños en el cole tantas horas, pues es un gasto, es un gasto más. Pues bien, es lo que tenían que hacer desde hace mucho. Que ya era hora, porque es algo que necesitamos todos y entonces me parece lógico que tenga un IVA reducido. Gratis, no sé, pero que tendrían que estar más baratas, sí. Sobre todo para las personas que ganen menos dinero, que estén en el paro, yo lo veo necesario, sí. Y es gratis, mejor para todos, ¿no? Ahora tampoco es fácil. Ya les contábamos en el día de ayer que la Junta aprobaba el plan regional de choque para el empleo, que también, como no puede ser de otra forma, afectará a las empresas avulenses. Hoy queremos saber de qué modo y por eso hemos hablado con el viceconsejero de Empleo, el avulense, David Martín, Roberto Ponce. Mantener el empleo en Castilla y León con esa intención nace el plan de choque en nuestra comunidad que ya está en marcha tras un mes de negociación con el diálogo social. Serán más de 82 millones de euros. Empresarios avulenses se podrán beneficiar de 27 programas. La reactivación y el mantenimiento del empleo son los grandes objetivos que se marca la Junta con el plan de choque que ya está en marcha en la comunidad. Tras un mes de negociaciones, en el marco del diálogo social se ponen a disposición de este reto más de 82 millones de euros. En esta cantidad se contempla el plan de empleo local que lleva consigo 20 millones. Para el empleo local en toda nuestra comunidad que se reparte a las nueve diputaciones provinciales y a los municipios de más de 20.000 habitantes. Concretamente en Ávila a la diputación provincial le ha correspondido 1.160.000 euros y al Ayuntamiento de Ávila 460.000 euros. Empresas, autónomos y trabajadores serán los principales beneficiarios de las líneas de ayudas que están divididas por sectores. Inyectaremos hasta 3.500 euros a todas las empresas, a todos los hosteleros que se comprometan que hayan mantenido el 30% del empleo. Un ejemplo también para la financiación. Solicitar un préstamo de 20.000 euros por cada trabajador un máximo de 10 trabajadores con un periodo de carencia de dos años y un periodo de amortización de cinco años. Es decir, una empresa que tenga 10 trabajadores puede solicitar hasta un préstamo de 200.000 euros con dos años de carencia y cinco para devolverlo, cinco para amortizarlo siempre y cuando mantenga el empleo. Estiman que Castilla y León será una de las primeras comunidades en recuperarse de esta situación en 2021. Pero en provincias como Ávila, ¿cómo se plantea el horizonte laboral? David Martín vincula la salida de la crisis al plan territorial de fomento. Es lo que va a marcar que se incremente la tasa de actividad en Ávila, que mejore las tasas de desempleo, pero esto es a medio o largo plazo. Nosotros el objetivo lo tenemos en estos tres años para trabajar y dentro de tres años nos puedan decir si hemos hecho las cosas bien, que yo creo que sí, sobre todo porque se está empujando desde abajo, se está empujando desde los avulenses, desde las instituciones, desde las empresas y esto es un hito. Y los que han salido en esta jornada a la calle para dar voz a sus protestas han sido los hosteleros avulenses. Entregaban un escrito en la subdelegación del gobierno para reclamar, entre otras cosas, que los ERTE se prolonguen más allá de seis meses. Pero hay más peticiones. Ana Agustín. Frente a la subdelegación del gobierno, más de un centenar de hosteleros de Ávila se ha congregado en protesta por el cierre de sus negocios, por el cierre de la hostelería. Un sector esencial, fundamental, que origina una cadena de valor imprescindible. Piden trabajar a golpe de cacerolada y de consignas. Piden al gobierno soluciones para no tener que cerrar sus negocios. Muchos ya lo han hecho. Dicen que sí, la hostelería Ávila se muere. Necesitamos, de verdad, fundamentalmente, ayudas directas. Ayudas directas pero para sobrevivir. Yo te digo ya para, ni siquiera para comer, necesitamos ayudas para poder mantener los negocios abiertos y luego poder pagar impuestos. Si cerramos los negocios van a perderse muchos empleos, muchas empresas y es que además no vamos a pagar los impuestos. No vamos a poder pagarlos porque la empresa está cerrada. Que sí, nos hundirán, hundiremos a un montón de familias pero tampoco se van a pagar esos impuestos. Y en el interior de la subdelegación del gobierno, Arturo Barral recibía al representante de los hosteleros abulenses. Durante una breve reunión con Víctor Gómez y tras escuchar las demandas del sector, el subdelegado del gobierno le ha informado de que el Ejecutivo Central ha flexibilizado el acceso de los hosteleros a la prestación extraordinaria por suspensión temporal de actividad para trabajadores autónomos. Recuerda que si están afectados por la suspensión temporal de toda actividad como consecuencia de las medidas impuestas por el gobierno para la contención de la COVID tendrán derecho a una prestación del 50% de la base mínima de cotización. Y tras esa concentración a las puertas de la subdelegación del gobierno, los hosteleros abulenses se dirigían hasta la plaza del mercado chico para hacer llegar también sus reivindicaciones al alcalde. El regidor ha bajado a recibirles y se ha dirigido a ellos mostrándoles su apoyo e informándoles también de que el ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Castilla y León la reapertura del sector lo antes posible puesto que, dice, la hostelería cumple con las medidas de seguridad sanitaria. También se ha referido a lo que el consistorio está haciendo para ayudar a la hostelería. Sabéis que hemos implementado más de 30 medidas para ayudar al sector. No se va a cobrar la tasa de terraza ni en el año 2020 ni en el año 2021. Debido al repentino cierre de la hostelería, El Boulevard han tenido que acelerar para poner en marcha su idea, pero el punto de recogida de comida ya ha comenzado a funcionar. Con estas dos plazas en el centro comercial El Boulevard en su parking, los clientes pueden ponerse en contacto con sus locales de restauración favoritos, encargarle sus productos y pasar a recogerlos sin necesidad de entrar al edificio. Una medida que desde este centro pretenden mantener cuando se vuelva a abrir la hostelería pero también extender al resto de comercios. Se amplía al resto de comercios, es decir, que si tú quieres comprar una mascarilla en media lunita, un regalo para un familiar en tu alma gemela o un polo o una chaqueta ahora que viene el frío en Jesús Camblor, la tienda de moda de caballero, que también puedas llamarles por teléfono a hacer ese encargo, subir y recogerlo. Hablamos ahora de desarrollo sostenible y medio ambiente. Y lo hacemos de mano de Bankia y la Fundación Ávila y es que en el marco de la colaboración entre ambas entidades, estas apoyan con 20.000 euros dos proyectos medioambientales. Fundación Oxígeno y Pronisa han sido las dos asociaciones seleccionadas en la primera convocatoria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El objetivo de la iniciativa conjunta es apoyar proyectos medioambientales comprometidos con dicho desarrollo sostenible y con la conservación de la naturaleza en la provincia de Ávila. Pues seguimos mirando a nuestro medio natural para contarles que el cuarto curso de ornitología del Ayuntamiento de Ávila celebrará todas sus sesiones al aire libre será este fin de semana. Una actividad organizada por el área de Medio Ambiente del Consistorio en el Centro Medio Ambiental de San Nicolás con el objetivo de aumentar el conocimiento y la sensibilidad ante el medio natural que nos rodea y favoreciendo así su conservación. Estas jornadas persiguen desde la observación directa hasta la detección de especies a través de sus rastros y señales. Serán el sábado y el domingo de 9 a 2. Hoy en Tiempo de Deportes hablamos de fútbol. Han jugado la previa de la Copa del Rey pero el Colegios diocesano su cap no alcanza su sueño de enfrentarse a un primera división y es que en la tarde-noche de ayer caían en Logroño por 3 a 0. Sabían que era complicado frente a un rival de mucho nivel pero acudían con la ilusión de dar la sorpresa. El Colegios diocesano su cap plantaba cara al Racing Rioja en su enfrentamiento en la previa de la Copa del Rey. Al descanso se llegaba con empate a cero pero con oportunidades para ambos como en el segundo acto. Ángel Encinar lo probaba desde lejos con este disparo y Darío tenía que intervenir por abajo antes de encajar el primer gol en el minuto 76 tras una falta lateral. En recta final del choque con el equipo de Somoza volcado en busca de la remontada llegarían los otros dos tantos del conjunto riojano para completar el 3-0. Con esto el sueño de la Copa se termina para el Dioce. Miramos ya al fin de semana también en fútbol de mano de Ávila Sala que viaja a Puerto Llano buscando puntuar. El pensamiento del cuerpo técnico y las jugadoras de Ávila Sala es que se está en crecimiento adaptándose a la nueva categoría y que en esta liga los errores lastran mucho más. Es una competición muy dura porque en cualquier descuido te penaliza pero bueno estamos contentos y yo creo que las chicas también al final seguimos con esa motivación porque vemos que podemos estar ahí que está cerca y que bueno que ojalá pronto o en algún momento podamos seguir sumando puntos. La importancia del equipo siempre el sentimiento de unión. El premio como siempre lo digo es para ellas entonces yo creo que tenemos un bloque muy completo entonces nos permite poder hacer que todas intervengan siempre buscando un equilibrio porque bueno siempre hay jugadoras a lo mejor más determinantes en un aspecto y otras en otro. Se miden a domicilio a Salesianos Puerto Llano que destaca por el potencial defensivo. Peque transmite un mensaje a las suyas. sigan con esa actitud que están demostrando porque yo creo que no estamos bajando los brazos a pesar de llevar tres partidos que es verdad que queda mucho tres derrotas pero sobre todo que la actitud siempre sea positiva que no sabemos qué va a pasar pero por lo menos que disfrutemos de la temporada. El partido es el sábado a las cuatro y media. Ahora nos centramos en los rallies con el UCAP Racing Engineering y Alberto Sansegundo. Nueva prueba del UCAP Racing Engineering en el Campeonato de España de Rallies de Asfalto en Lanucía. Allí con muy buen nivel de participación Luis Vilariño poco después de su pancreatitis ha pilotado junto a Alfredo Carballo el Skoda Fabia R5 logrando la quinta plaza de la general. Una vez más por lo tanto cumplen estando entre los mejores del Cera. Y con licencia del UCAP Racing participarán Alberto Sansegundo y Eva Navas en el Campeonato de España de Rallies de Tierra este fin de semana en Madrid. Formarán parte de la categoría N5 con el Peugeot 308 N5 de Mavisa Sport. Los abulenses como los 75 equipos participantes se enfrentan a 90 kilómetros cronometrados. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mañana el cielo se irá cubriendo a medida que avance el día aunque las temperaturas no experimentarán cambios importantes. En la Moraña llegaremos a 15 grados de máxima al Madrigal 17 en Arevalo por lo que se refiere a la capital abulense la máxima también rondará los 15 grados y la mínima en la madrugada será de 4 positivos. De camino a la comarca barco Piedrarita se espera también un aumento de la nubesidad. El barco de Ávila va a registrar 15 grados en las horas centrales si bien la mínima bajará hasta los 3. En el Valle del Tietar Candelera registrará la máxima más alta de la provincia 18 grados y 7 de mínima similar a la de otras localidades del sur que sin embargo no van a superar los 16 grados de temperatura máxima. Ya en el Valle del Alberche cielos parcialmente cubiertos con nubes altas y máximas en el rango de los 13 o 14 grados. En Tierra de Pinares la nubosidad también dejará un día poco claro. En las Navas del Marqués la máxima prevista se queda en 10 positivos. Por lo tanto mañana no se esperan grandes cambios en cuanto a las temperaturas aunque la nubosidad irá en aumento a medida que avance la jornada. De cara a los próximos días el sábado llegan las lluvias y un descenso térmico aunque el mercurio volverá a subir el domingo. El lunes se recuperan valores máximos cercanos a 18 grados. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!